¡Suscríbete al canal! Así que te voy a mostrar diferentes tarjetas que creo yo que nadie más tiene Y bueno, de eso se va a tratar el video Si lo sabes hacer bien, pues va a salir bien Frases 2020 Algo bueno tenía que salir Primera tarjeta que te voy a mostrar, la cual está increíble, es esta Es la tarjeta del Suburbano Para la gente que no lo sepa, el Suburbano es un transporte público que conecta a los del centro de México con el estado de Alado ¿Con ella puedes viajar? Ok, ¿qué la hace especial? La hace especial de que me la gané en una carrera Bueno, no me la gané, era parte del kit Tú comprabas el kit para entrar a la carrera, pagabas la inscripción Te daban una bufana para correr Tu número, pagabas ya también la medalla Y te daban dos tarjetas de estas Y lo que es especial a esta tarjeta, aparte de que es edición especial de segunda carrera atlética Es de que la tarjeta venía con cuatro viajes Dos viajes redondos, o sea, tenía dinero ¿Y sabes lo que significa que te den una tarjeta con cuatro viajes redondos? Para alguien que va del estado al distrito es como, bueno, sí, o sea, pagamos por ella Pero es hermoso que en un día no tengas que recargarle a tu tarjeta del transporte público Y ya venga cargada, que te regalen viajes Para alguien foráneo es como, oh, esto es hermoso Todavía tengo un viaje guardado, eh Para ese viaje especial que algún día sucederá y no tenga dinero ¡Pum! Te dan ganas de llorar cuando te dan estos Y, oye, ¿le tienes que recargar a tu tarjeta? ¡No! ¡Claro que no! Porque ya viene con dos viajes redondos Los otros tres, lamentablemente, los gasté cuando, eh Tenía que decidir A veces en la vida tomas decisiones difíciles En las que decides si poner para el alcohol o regresar a tu casa Dormir en el suelo por una noche o dormir en tu cama Pero, gracias a esta tarjeta no tuve que tomar esa decisión Pude darme el lujo de decir, ¿sabes qué? Te doy el dinero de mi pasaje para que compres el pomo Y no me interesa que me quede sin dinero Porque tengo la tarjeta con cuatro viajes redondos ¿Tendré que gastar uno? Sí, me duele hacerlo Pero tengo que hacerlo Tengo que tomar la decisión A veces la vida te prepara para estas cosas Y estoy orgulloso de tener esta tarjeta Todavía me queda un viaje Será para ese viaje especial O en el caso en el que decidan ir a tomar Y solo traiga lo de mi pasaje Me sujetaré bien los pantalones Daré el dinero que era para el camión Pero no lloraré Ese día no dormiré en el suelo Porque tengo un viaje esperándome Un viaje gratis Dios bendiga este país Siguiente tarjeta que muchos tal vez entenderán Es que hay una empresa No sé si todavía exista Me atrevo a decir su nombre Llamada Punto Joven Comunidad Punto Joven Ellos iban a lo que venía haciendo o no No recuerdo si iban a las secundarias Pero se presentaron en mi preparatoria Como 5 o 6 veces en un año Ya saben Piegaban Ponían su stand Se ponían en la entrada Que también era la salida Para que a la hora en la que tú entraras Los vieras Y dijeras Wow ¿Qué traerán? ¿Traerán condones? Es lo típico Que siempre ponen ahí en la entrada Pero bueno Ibas tardé a tu clase Pero a la hora de salida Pues no tenías prisa Así que ahí era donde ellos te detenían Decían Oye No vas a ninguna clase Ven Y hazme caso Porque te estoy ofreciendo una tarjeta Lo que te ofrecía la comunidad Punto Joven Traían ahí su cartel Con un chingo de marcas Te decían Mira Aquí te ofrecemos descuento En tal tienda En tal tienda En tal tienda En tal tienda Y había tiendas que ni conocían Pero te ofrecían descuento en esa tienda Y era un cartel grande En verdad Tenían como 50 sucursales Tal vez 100 En las que te hacían descuento Una de ellas es Six Flags Ya con eso te atrapaban Habían varias tiendas de ropa Varias de comida Y decían Mira Aquí te ofrecemos Esto 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 Pero claro Tienes que pagar la tarjeta Pero solo lo pagas una vez Una vez No es nada de mensualidad Ni anual Ni semanal Solo pagas una vez Ya si no te atrapaban con Six Flags Te atrapaban con esa Y habían varios Que recuerde había una que era de Un año Medio año Cinco años O la permanente Y tú te quedabas Wow La permanente ¿Cuánto cuesta? No les voy a mentir No me acuerdo del precio Pero digamos que eran como 200 pesos Era muy barato La verdad Para todos los descuentos Que te ofrecían Era muy barato Creo que les pregunté Oigan y cuánto tiempo van a estar ¿Se van mañana? Y o sea Los cabrones se lo sabían Porque ellos te decían Solo vamos a estar dos días Hoy y mañana ¿Por qué eran esos dos días? Te pones a pensar amigo comerciante ¿Por qué dos días? Uno te muestran el producto Y el otro Se lo compras Fácil Claro amigo Estamos hoy Pero mañana ya nos vamos Y se te acaba la promoción Oh por Dios Les dije ¿Seguros que están mañana? Sí amigo Estamos mañana Ok Mañana vengo aquí Por la permanente ¿Y me van a ofrecer descuento? Claro que sí Mañana vengo Mañana estoy aquí Y ya fui Le pedí dinero a mis padres Regresé y se los di Denme la permanente Y si pueden ver Vigencia permanente Es hermoso que te salga esto También esta Te la ofrecen mucho En las exposiciones de cómics Y cosas así Pero compré la permanente Tal vez fui víctima Tienes toda la razón ¿Por qué? Porque al otro día Fui a una tienda De ropa En la que según te hacían descuento Ya tenía mis Dos carritos llenos Con pantalones Con camisas Les di la tarjeta así Al momento de pagar Y se me quedaron También lo raro Yo bien orgulloso Yo bien adulto Sacando la primera tarjeta Que tenía en mi cartera Y ellos se me quedaron Viendo con una cara Que no se me va a olvidar O sea ya era grande Tenía unos 17 años Pero ellos me veían Como si fuera un niño Como si fuera un niño Bien orgulloso Sacando mis billetes falsos Que me compraron En el mercado Intentando pagar con ellos Se le vieron a la tarjeta Le dieron la vuelta Y me dijo Este Creo que no aceptamos esto Y yo dije Este Venía en el cartel Vea Pueden checarlo Fueron Y quién sabe Qué tanto hablaron Con el gerente Y me dijeron Sí pero oye Este Ya nos retiramos De esa compañía De la compañía Punto Joven Bueno Gracias ¿No se va a llevar Su ropa señor? Fue muy triste ese momento La verdad No recuerdo qué pasó He tenido que tomar Varias terapias Para olvidarlo Pero aún tengo la tarjeta Y nunca más La volví a usar Me causó un gran trauma Que hasta ahorita No supero Tengo miedo De sacarla en Six Flags No sé ahí Que me vaya a pasar Porque pues ya estoy allá Los del banco Los que están afuera Ofreciéndose tarjetas Del banco De la tienda Les tengo miedo Trato de alejarme Lo más posible de ellos Al momento de salir Se siguen poniendo En la salida Oigan señor ¿No quiere tramitar Un crédito? Corro lo más rápido Que puedo Señor 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 Tiene descuentos Y tan bonito Que se ve eso De vigencia permanente Les digo No sé si la empresa Siga todavía Me voy a poner a investigar Siguiente tarjeta Que tengo Es una De Kelly Kelly Nunca vi Un episodio completo De la WWE Pero todos hablaban De Kelly Kelly Así que un amigo Una bestial Ajó una tarjeta Creo que fue a la primaria Y se la robé No me arrepiento De nada Siguiente tarjeta Extraña que tengo Es que el metro El metro El transporte público De la ciudad de México Hace mucho se acaba Tarjetas Pues obviamente Para pagar Las que tú le recargabas Pero tenían Diferentes diseños Fue muy bonito Hasta el momento En que las falsificaron Las duplicaron Y ya es más Tú podías llegar Al chavo Al traficante Y pedirle el diseño Que quisieras Eso le quitaba la magia Pero yo logré Conservar una original Que actualmente Ya no sirven Me gusta mucho Porque tiene la cronología De los trenecitos Del metro Con los años Este empieza en 1968 Y termina en el 2010 Ya es vieja la tarjeta Pero es bonito Ver la evolución De los trenecitos De tu transporte público Favorito Este se veía antiguo Luego fue caminando Un poco más moderno Y estos parecen Ya de Japón Aquí pueden verlo Se ve muy bonito Y me gusta esta tarjeta Algún día la enmarcaré Siguiente tarjeta Que tengo Es absolutamente falsa Pero está bonita Porque es una de las primeras tarjetas Que tuve De hecho creo que fue mi primera tarjeta De débito De juguete Se puede ver la marca No me importa De hecho creo que tengo el video Donde la hice Si lo quieren ver Está por aquí Se trata del museo Del MIDE Que es el museo interactivo De economía En donde te enseñan Cómo funciona la economía Cómo funcionan Los productos Cómo se ven en las cosas Su proceso de transformación Qué tanto valor tiene En el mercado Y qué tanto le aporta A tu país Y a ti mismo Como consumidor Y ahí te enseñan también Este El funcionamiento De los billetes Cómo los crean Y de las tarjetas Y es más Puedes hacer tu propio billete Y tu propia tarjeta Incluso hasta los boletos Son billetes Billetes que se utilizan Ahí en el museo Tienen un código Es muy interactivo Les recomiendo mucho que vayan Y pues yo saqué mi tarjeta Pero es muy bonita Les digo Nunca he tenido una tarjeta Como tal Y además de la beca Y esta es Está bonita Está interesante Aquí tiene el nombre Que yo la hice Aquí tiene como que según tus números Y el chip Que obviamente pues es de plástico Atrás dice Esta tarjeta Es edición especial Solo lo tienen Los que han ido al museo Que bueno Creo que es todo México En la escuela te dejan ir Siguiente tarjeta que tengo Es un panda Bueno en sí Es un calendario Del 2018 Pero lo conservo Porque ¿Quién no quiere una vez Sacar su cartera? Y lo primero que ves Es un hermoso panda Y su cría Claro hay veces Que saco el panda Su cría Me alegra en el día Volteo a ver mi cartera Y no hay ni un solo billete Me vuelvo a poner triste Pero volteo a ver el panda Me alegra No lo sé Es un sentimiento De bipolaridad Que siento al momento De abrir mi cartera Siguiente tarjeta rara Que tengo Es una del metro Una del metro Pero En su época Creo que fue hace un año El metro decidió sacar Una tarjeta Que era de débito Pero también era del metro O sea Que es increíble ¿Quién no va a querer Pagar con su tarjeta del metro En un restaurante En un cine En una tienda de ropa Ya luego con el tiempo Fue perdiendo un poco de valor Porque El gobierno De la Ciudad de México Decidió sacar Una sola tarjeta Para todos sus transportes públicos Que son como unos seis Y debido a que sacó esa tarjeta Que era válida para todo Decidió invalidar las otras Y creo que incluyendo estas La verdad no estoy seguro Pero además Creo que un chavo Hice una review en internet Diciendo que con esta No se podía pagar En todo Creo que solo en el Oxxo Digo ¿Qué tarjeta no acepta el Oxxo? Pues se quedó como un bello recuerdo Que con una tarjeta Que tiene un chip De banco Puedas pagar en el metro En un transporte público Y para cerrar Con broche de oro Te voy a enseñar Dos tarjetas increíbles Que esta si No todo el mundo las tiene Primero Aquí en la Ciudad de México Hay un museo Bueno es como un parque No sé que sea Es parque, museo Zona recreativa Juegos interactivos Que antes se llamaba La Ciudad del Niño Que era un lugar en el que Un niño podía hacer Diferentes profesiones Podría ser pintor Podría manejar un avión Podrías preparar una Coca-Cola Podías hacer pan O sea cualquier profesión Que se te ocurra Tú podías ir Y hacer como que la hacías Para que fueras practicando ¿No? Con el tiempo Cambió su nombre De la Ciudad del Niño A Kitsania No sé por qué carajos La verdad a mí no me gusta Esa idea Pero actualmente Se llama Kitsania Si quieres ir Está bonita Yo fui nada más una vez Cuando obviamente era un niño Además de todas las profesiones Que te dije que podía hacer También podía ser Agente de Max Steel Del Max Steel antiguo Actualmente Hay otro nuevo Un poco más bello Yo podía ser agente De Max Steel Y aquí tengo mi tarjeta De Max Steel Con mi huella digital Que la huella digital Creo que es falsa Porque pues no es la mía No, no es la mía La huella digital era una imagen PNG Que te la ponían ahí Pero la foto Si es real Te tomaban la foto Y te la ponían En tu tarjeta Max Steel Aquí dice Muy certificado de agente Max Steel Si tienen algún problema Solo pónganlo en los comentarios Si necesitan un agente de Max Steel Que les ayude en sus problemas Elementor está causando problemas Ahí estaré yo Certificado Max Steel Agente secreto Bueno, después de este video ya no Mierda, me van a correr Siguiente tarjeta Que también es especial No todo el mundo la va a tener Que no sé cómo la obtuve La verdad es que era muy niño Según mis papás Tenía que enviar mis datos Por una carta Así es Por una carta En físico A la compañía de Kellogg's Yo mandaba mis datos Y ellos me entregaron ¡Pum! Una credencial que te acredita Como gran socio del club Del Tigre Toño Y sus amigos Antes era este El Tigre Toño Melvin Y nadie sabe el nombre De este pájaro Pero es el de Fruit Loops Sí, el del cereal Yo soy parte de su club Atrás viene mi increíble firma De un niño de dos años Que ya sabía escribir Mi número de miembro Mi nombre completo Solo para tigres como tú Es muy especial Y de hecho También tenía otra tarjeta Que esa la perdí Pero en esa era miembro Del club de Pancho Pantera El del chocolate Era... Creo que era roja la tarjeta Y tenía igual en el centro A Pancho Pantera Y tenía mi nombre y todo Pero la perdí Y esa tarjeta era... Me gustaba mucho O sea, nadie más la iba a tener Así que pues Ya saben Si necesitan a alguien Que sea parte del club Del Tigre Toño Aquí estoy yo Las mascotas De los cereales de Kellogg's ¡Soy de su familia! Y bueno, eso fue todo Por el video de hoy Creo que quedó un poco largo La verdad Ya estaba hablando de tarjetas No sé cómo pudo haber quedado Tan ergo Pero espero que te haya divertido Espero que te haya gustado Ya sabes que si te gustó Le puedes dar un grandioso Increíble, fabuloso Y magnífico like Y nos vemos Comenta Si tienes alguna tarjeta extraña O cosas así Me gustaría saber Qué tarjeta especial tienes tú Adiós Agente Max Steel Y Club del Tigre Toño Esas fueron las tarjetas Más extrañas O únicas que tengo Así es Soy especial Sexo Alcor Música Party Nada en exceso Bye Chau 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 Chau